Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire El día de hoy vamos a indicarles como funciona esta opción Dominios Bueno, esto lanzaron ya hace tiempos Entonces cuando salieron, pues muchos de ustedes estaban pensando que Garena iba a regalar la arma evolutiva Cuando completabas todas las misiones en esta parte De hecho, ahorita ya tengo completado con la MP40 Los demás todavía me faltan, miren Entonces, en cada nivel estaban regalando, por ejemplo, si llegabas a esto Pues podías reclamar esta skin de arma Los tickets, todo lo demás, miren Aquí vamos a reclamar Y esto está andando permanente Entonces, miren, tengo algunas armas que ya estoy completando Pero vamos a indicarles como es que funciona Cuando tú completas todo, miren, te van a dar esta opción Y acá nos dice, obten un botón de disparo especial una vez que domines un arma al 100% Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Vamos a entrar a una partida de Lobo Solitario para indicarles mejor Bien, vamos a comprar, obviamente, la MP40 Y la AK compramos, ¿ok? Para indicarles Entonces, la diferencia en esto es lo siguiente Como ustedes saben, en la AK no completé los niveles, los requisitos para poder desbloquear la opción de dominios Miren, entonces acá no me sale ninguna animación en el botón de disparo Si entrecambio de arma en la MP40, pues aquí obviamente me sale en este color ¿Si ven? Esa es la diferencia No es que te van a dar adicional daño ni velocidad de disparo Nada de eso, chicos Miren, me están haciendo un emote Bueno amigos, eso es lo que te quería mostrar en este video No te olvides de suscribir y dejarme tu like Hasta la próxima No te olvides de suscribirte al canal